¿Qué es el agua de la botella? A ver si yo más, mucho más. Hasta que no lo vea, no lo vea. Y la pruebe, claro. Agua de la botella, claro. ¿No te fías todavía del agua de gris? No, no. Sabe más. Agua de la botella. Seguro. ¿No nos fiamos todavía del gris? Yo... de la botella, de lo que compro. Nos hemos acostumbrado ya al agua de botella, ¿no? Es que te da miedo. Yo ni la cabeza me la hago con el agua del gris. En Melilla no. Yo voy a seguir comprando de la botella. En principio, hasta que no vea el tema... No nos fiamos. Yo no me fío. Perdón, pero no. Yo creo que vamos a seguir con el agua de botella. Yo creo que nunca vamos a... aquí en Melilla no nos vamos a fiar. Pues... no sé. Yo creo que me voy a fiar. Pero un poco más. A partir del 30, por lo menos. Que lo pruebe otro primero. Eso, eso. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí. Porque el agua que hay ahora mismo en Melilla es una basura, ¿sabes? Es para decirlo de una forma más clara. Porque tiene mucha cal. No se puede ni beber ni cocinar con ella. Tampoco se puede duchar con ella. El agua activa, ¿sabes? Y es una buena noticia eso de que van a poner algo mineral. Nos lo creemos, ¿no? Eso. Vamos a creerlo por ahora. Sí, sí, están trabajando para conseguir eso. ¿La vamos a probar? Sí, vamos a probarlo. Sí, vamos a probarlo. Porque los del grifo todos son saladas. No puedes, vamos, ni lavar con ellos y con el cal, que tiene mucha cal. La piel, los ojos, todos los niños con piel atópica. Fatal. Sí. Entonces, ¿le vamos a dar un voto de confianza? Sí. Yo no la voy a probar. Yo sigo prefiriendo comprar el agua en los supermercados. Bueno, yo no estoy aquí en Melilla, estoy en Granada. Y allí el agua sí que es del grifo y se puede beber estupendamente. Pero aquí no me fío. Ya más que nada por cómo te deja el pelo, sobre todo la piel. Entonces, aunque el día 25 cambie, yo me voy a esperar un poquito a que los demás lo prueben. Y si va bien y eso, pues lo probaré. Si no, prefiero comprar el agua en los supermercados todavía. Y ya.